Nuestra empresa está situada en la tercera mejor pie para trabajar en España. Entre las medidas que ofrecemos a nuestro equipo, destaca masaje gratuito en horario laboral, horario flexible, tanto para madres como para padres, así como más de 80 medidas. Y bueno, hoy estamos aquí en Gomenalia porque apostamos por la formación y nos sirve para nutrirnos de la innovación que aporta este foro.